Hola cracks, ¿cómo están? Les habla Ayo07 y aquí estamos en la temporada número 8 de Fortnite. Bienvenidos a todos chicos y en este video les enseñaré básicamente cómo subir de nivel en esta temporada 8 de Fortnite capítulo 2. Este no va a ser un video, o sea, de los mejores trucos para subir de nivel, ni nada, ni bugs de experiencia. Eso seguramente lo suba luego, así que atentos al canal, suscríbanse para no perdérsela y también dejen su grandioso me gusta. Pero en este video quiero enseñarles como los conceptos básicos, ¿ok? De cómo subir de nivel, que realmente es mucho más sencillo de lo que parece. Pero antes que nada, por supuesto, todo el mundo tiene los retos de Fortnite a la parte de apoyo en Creador y escriban mi código AVAX y den en Aceptar, chicos. No hace falta que compren ni nada, solamente coloquen el código, manténganlo colocado y muchas gracias a todos los panas por el apoyo, gente. Continuando, es muy sencillo chicos, yo soy nivel 2 realmente porque he jugado muy poco, estoy preocupado solamente por grabar videos. Pero si nos vamos aquí a la parte de ver misiones, han cambiado varias cosas. Primero que nada, gente, ya tenemos ahora de regreso las tarjetas perforadas, tanto las tarjetas diarias como las tarjetas semanales. ¿Qué significa esto? Pues las tarjetas perforadas diarias básicamente son las misiones diarias de toda la vida. Tenemos 24 horas para completarlas y si no las completamos de entre 24 horas se reinician y aparecen otras misiones, ¿ok? Las tarjetas perforadas semanales lo mismo, pero en este caso en vez de ser diaria, pues es cada semana. Aquí nos dan dos días adicionales por lo de la temporada, pero básicamente tendremos 7 días para completar las misiones semanales y si no se cambian y nos dan otra. Fíjense que es muy importante completarlas porque nos dan 65k cada una, mientras que las diarias nos dan 17k de experiencia. Luego completemos algunas de las diarias que son las verdes, básicamente no se preocupen que les aparecerán otras, pero obviamente con 1000 experiencia para que puedan seguir subiendo de nivel, pero muy poquito. Y además de estas misiones típicas que nos ayudarán para subir de nivel muy rápido, también tenemos las misiones de personajes, que esto sí es algo 100% nuevo de Fortnite y es que ahora nos darán experiencia por completar misiones típicas de personajes. ¿Qué son las misiones? Saben las típicas misiones que hablábamos con un personaje y de repente nos decían recolecta metal en tal lugar, no sé, baila tal, consigue el escudo máximo. Sabes que cada personaje cuando hablabas con él te salían varias opciones y entre ellas algunas misiones por barras de oro, pues tenemos que completar estas misiones y nos darán además de barras de oro experiencia. Así es chicos, fíjense, nos vamos a la parte de arriba y por cada personaje tenemos que completar un total de 5 misiones. Cada una de estas fases nos dará 12K, la primera, luego 14, 16, 18 y 20K. Entonces si por ejemplo ustedes quieren completar las misiones con salchicho, pueden seleccionarlo aquí y les saldrá la ubicación de salchicho en el mapa o directamente pueden hablar con los teléfonos públicos y completar las misiones desde ahí. Lo importante es que por ejemplo si eligen crepúsculo, salchicho, el que sea, se van ahí, eligen cualquier misión, la completan y así irán avanzando en 1 cada vez que completen un desafío. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar a toda esta experiencia. La verdad está mucho más fácil subir de nivel, no te voy a mentir. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, usar el código AIBX en la tienda de Fortnite, apoyo en el canal de suscribirse AIBX y ZTAR para ayudar al canal en cualquier compra que realices. Atentos al canal que seguramente suba un truco para subir de nivel más rápido, algún bug o algo por el estilo. Y nos vemos en la próxima, chao chao.